¡Gracias! ¡Gracias! Yo como jugador de fútbol me siento muy bien cada vez que me hacen participar de un homenaje de esta magnitud, ¿no? A gente que realmente hizo feliz a mi país ¿El sueño del pibe? Sí, sí, te podés imaginar que a mí me invitan a jugar al fútbol, a mí me invitan a jugar al tenis, me invitan a jugar al padre Me invitan a jugar a un montón de deportes, nadie me dice, yo voy a jugar con vos, a lo que haces vos Y cuando le digo, ¿por qué no venía a pelear a nadie? Y este señor me dijo, ¿querés que hagamos una exhibición? Nunca lo pensé, entonces esto es lo más grande que tiene todo esto, ¿no? Porque es cumplir un sueño y estar cerca de un amigo y aquí en Córdoba, con la gente de Córdoba que realmente se ha portado tan bien siempre conmigo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!